hola bienvenidos a todos y a todas hoy vamos a ver cómo solucionar el problema relacionado con que la cobertura no coja toda la señal que debería coger entonces para ello lo que vamos a hacer es nos vamos a ir en nuestro teléfono android a la sección de ajustes nos vamos a ir a la sección de más y aquí vamos a irnos a la sección de redes móviles una vez estamos aquí fijaos que nos aparece la opción de operadores de red así que marcamos aquí una vez y lo que vamos a hacer es seleccionar nosotros la red de la compañía que nosotros estamos utilizando actualmente esto es muy importante que lo seleccionéis vosotros manualmente porque muchas veces al seleccionarse de forma automática lo que ocurre es que está seleccionando una red que realmente no es la nuestra sino que puede ser una compatible o puede ser una de terceros entonces es muy importante que escogéis vuestra vuestra red oficial marcaríamos aquí en este listado cuál sería nuestra red oficial y de esa manera ya estaríamos conectados a nuestra red en real una vez estamos aquí si veis que realmente no sigue o que sigue conectándose a la red que no es la vuestra lo que tenemos que hacer es darle a restablecer ajustes de red que tenemos aquí abajo marcamos una vez y lo que va a hacer es restablecer todos los ajustes relacionados con el wifi con los datos móviles con el bluetooth esto es muy importante que sepáis que antes de hacer esto todo lo que se refiere a las contraseñas de las redes wifi que os habéis conectado todo lo que sean los aparatos bluetooth a los cuales os habéis conectado toda esa información se va a borrar porque lo que va a hacer es un restablecimiento únicamente de esa parte para corregir esos posibles errores que hasta ahora se están llevando a cabo entonces antes de nada que sepáis que se va a borrar esa información de esta manera al darle aquí a restablecer va a restablecer todos los ajustes relacionados con la red y ya podríamos de nuevo regresar y confirmar que en nuestras redes móviles esté conectado al aparato o a la red móvil que realmente nosotros nos interesa bueno espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis integraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto